¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nauto Aventuras! 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 la carga monetaria de este canal ahí está este ya está pidiendo auxilio ya quería salir de la caja estaba saltando solo tranquilo tranquilo yo yo mire cómo se mueve miren cómo tiembla spinner cobre solcito reflejando en el agua una excelente combinación el río está bastante claro vamos a ver cómo nos va con los primeros los primeros lances de la jornada vamos a comenzar lanzando por aquí cerquita por aquí cerquita cerquita antes de meter los pies al agua porque podría podrían dar algo por aquí a por aquí en los alrededores y obviamente si metemos los pies al agua espantamos de inmediato en este lugar tiene que salir algo sí o sí pero a ver no tengo alternativa sí o sí porque en este lugar siempre que he venido he sacado algo está lleno de pozoncitos pequeños al otro lado y son excelentes lugares y donde ya he visto que se quedan las truchas tiene que salir algo sí o sí no quiero que salga de mi boca la palabra está malo el pique no quiero llegar a esa instancia no me salgo de este lugar y no sigo avanzando si es que aquí no saco una trucha de verdad no sigo avanzando porque si no que me espera más arriba en este lugar tiene que salir algo con esa convicción y con esa seguridad lo digo si es que no saco nada en este lugar me retiro digo y publico está mal el pique y me voy a acostar a mi casa llorando otro lance de pique y digo lance de pique porque llevo justito a los pozones donde donde deberían estar las truchas según yo según yo vale muy grande guau no es una trucha grande sin lugar a dudas es una trucha grande pero tengo palos ahí atravesado en el agua en la esquina y estoy con una línea 010 eso era lo que querías nauto eso era lo que querías ahí lo tienes guau como pelea voy a saltar un poquitito guau ahí estás guau si ya no la tengo me dejó enredado el spinner y se fue era una trucha hermosa hermosa la alcancé a ver en una que se pegó un salto pero a ver hice lo que más pude ahí hay una profundidad enorme no podía hacer nada más se cortó la línea estaba con una 010 pero bueno aguantó muchísimo aguantó muchísimo más de lo que yo esperaba sigamos dándole guau ah 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 está muy apretado mi freno, está muy apretado, ahí sí, ya, tenemos truchita, tenemos truchita, funcionó, funcionó el cobre, cómo se dobla esta calle, mira, guau, buen portea, está pesadita, va, funcionó, muy bien, seguimos, 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 bien, 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 y faa, tenemos otra, tenemos otra, un lance larguito se me puede ir para las ramas así es que vamos a forzarla un poquitito ahí está miren los puntitos, ahí se ve bien los puntitos rojos muy marcaditos ahí está, vaya cariño vaya a meterse su palo de nuevo, se fue directito al palo vamos a recorrer bien por arriba y ya claramente opa ahí sí ya claramente esta me va a hacer la misma me quiere hacer la misma de meterse al palo epa como les comentaba está funcionando claramente el spinner cobre y esta cañita loco loco está comportándose pero de maravilla de maravilla miren cómo se dobla no debería haber problema aquí no se debería quebrar si está forcejeando así con la línea carrete la chicharra más o menos suelta no tendría por qué quebrarse a menos que obviamente le des un jalón muy fuerte pero así es como debería comportarse la caña vaya cariño oh se me cayó perdón, perdón, perdón seguimos dándole el spinner cobre punto rojo ahora sí que sí este ojo amigos yo lo pongo en mi top 5 de mejores señuelos que alguna vez han pasado por mis manos este spinner cobre punto rojo independiente del número todos igual de buenos y la nueva cañita esta uff okuma gid select pro como que me estoy enamorando a primera vista a ver ojo que es una caña delicada es una caña delicada es una caña que tiene una puntera muy muy fina es muy sensible y te aseguro que si la enredas en las ramas y comienzas a jalonear y a jalonear no lo sé pero se podría quebrar o si la chocas en una rama en el piso no lo sé se podría quebrar pero para pescar obviamente uff para pescar pesca 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 loco jejejeje cualquier caña obviamente además de decir que se te va a quebrar si haces esos esos movimientos pero pero wow se está comportando un 10 no un 7 un 10 otra otra no puedo creerlo llevo 3 seguidas llevo se me soltó ah no ahí bien llevo 3 truchas seguidas 3 truchas seguidas como les comento las traigo rapidito 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 porque si no se me van a quedar en las ramas que están por aquí por aquí al lado vamos a liberarla también de inmediato ahí está vaya cariño opa jejejeje una tras otra una tras otra 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 se liberó estaba lentísima la jornada pero desde hace desde un spot atrás se comenzó a poner bastante buena bastante buena vamos a seguir avanzando los siguientes spots están a unos 15 minutos caminando aproximadamente ya deben ser las 6 de la tarde pero voy a ir vamos a darle con todo como que te estoy llamando apenas te conozco y ya te amo ¡epa! se me soltó ah no viene 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 o no viene si viene la corriente me confunde es una trucha pequeña ahí está vaya cariño perfectísimo yo que oh oh ah 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 no Tengo que sacarla rápido para que no se me vaya la corriente. Bien, bien, ahí está. Bueno, tuvimos que recoger rápido por el tema de la corriente que les comenté, que de inmediato me la voy a traer a las ramas que están acá. Pero lo conseguimos, lo conseguimos. Fueron unos buenos lances. Vamos a probar, de repente hay otras. Tuve suerte, sí, de que no era tan grande. Porque si hubiese sido más grande me iba a tirar más y no la iba a poder ganar. Se me iba a ir a las ramas. Acción. ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo he dejado? Aquí está. Aquí. Bueno, hasta aquí puedo llegar. Ahí va una línea de comida. Ahí mismo detrás se la vamos a hacer pasar. ¡Epa! ¡Epa! Ah, es una trucha grande. Es una trucha grande. Es una trucha grande. Porque me arrancó corriente arriba. Y ahora se me quiere meter en las ramas. Es una trucha muy bonita, amigos. No quiero perderla. ¡Guau! No, 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 se me metió. Ven para acá, ven para acá. Ven para acá. Tengo que sacarla de ahí. Urgente. mire cómo está la calle tengo que llevarla a la orilla es una hermosa trucha pero como les comento tengo que sacarla de la corriente tengo que llevarla a esta orilla de acá la calle está aguantando la estamos probando recién venga para acá ahí está, lo conseguí lo logré, lo logré, lo logré pero ahora estuve tanto rato con el sol ahí que no veo absolutamente nada es un truchón, loco, es un truchón no te me vayas a la corriente, querido estoy con línea 010 y caña huele, por favor no te me vayas a la corriente ahí está no puedo creerlo no puedo creerlo vamos a meterla de la cabeza no, no, no se me vaya no se me vaya ya no vas amigos va la devolución qué bonito ahí está justo llevo un amigo aquí a auxiliarme no sé, es bien por la sombra pero aquí tenemos a la truchita en el agua obviamente para que no le pase nada aquí está el bro que me llevó a rescatar loco, estamos metidos en medio de la nada y justo iba pasando por ahí arriba andas pescando chinoc sí, no tuve un pique ahí más allá se me quedó los palos tuve un pique, claro yo tuve suerte les recuerdo que estoy con equipo UL con línea 010 un spinner pequeñito la trucha entró y le voló el spinner así es que bueno vamos a seguirle dando ahí está y ya nomás procedemos a la liberación bolochos vamos a dejarla vamos a dejarla ahí se va lamentablemente no fue la devolución que quería la mejor devolución del mundo pero bueno la trucha estaba bastante activa por lo tanto la puse en el agua y como que al tiro se me se me soltó pero bueno yo estoy seguro que esa truchita va a seguir viva va a seguir creciendo y va a seguir aquí dándole vida a las aguas del río Magollín lo peor de ir es que claramente después tenemos que volver si bajamos claramente después tenemos que subir y lo peor pero lo peor de todo es que cuando uno inicia una jornada de pesca esta tiene que finalizar espero hayan disfrutado de este nuevo videito no olviden suscribirse a este canal estoy viejo no, 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 no me voy a comprar un bote espero se encuentren de lujo que tengan una linda semana y nos vemos en un próximo capítulo ya saben como es de Nauto Aventuras WAP